La República Argentina llegó, está con nosotros, mi amiga personal, mi amiga snapchatera. Nosotras nos mandamos dibujitos de las dos juntas en el Snapchat, con los Bitmojis. Nos mandamos Bitmojis, claro. Con los Bitmojis, porque cuando vos tenés una conversación por Snapchat, y vos tenés tu Bitmoji, y el otro también, aparecen solos en ese momento, no antes, ni después, ni en ningún otro momento. En el momento de chatear, te aparecés vos con el otro jugando. Ah, ¿sí? Claro, Humberto. Pero qué moderno, es que son dos nenas. No, ella me pega cosas. Tu avatar y mi avatar. Yo te tengo que pedir perdón, porque dos veces, en unas conversaciones, yo no pude leer tu chat, porque no llegué a leerlo. ¿Viste que él lo leía? No, nadie. Ah, bueno, se termina, se termina. Ya me pasó con otra persona. A mí, si no, ahora estos días que no estoy atenta a eso, también se me va a pasar. Bueno, ahora está Instagram también, están las historias de Instagram. No me interesa, ya dijimos vos también. A mí no me interesa. Me gusta mucho porque vos sos de la chatera. En una chatera, porque nosotros odiamos las historias de Instagram, ponés fotos, loco. ¿Qué querés, historia? Aparte, lo mal que anda, lo mal que anda. No, vamos a lo importante, ¿no? Vamos a decir, nosotros hablamos de las cosas importantes y somos mejores, yo ya no soy más mejor amiga de Marley. ¿Por qué? No, no lo usa. ¿Por qué no me habla más? No lo usa. No lo habla más. Un día lo usó. Qué raro. Qué raro Marley, porque Marley que es muy seguido en las redes sociales. Claro. No, y él es, pero no se adaptaron a ese tipo. Hay muchos, tantos juegos ellos pasaron. Claro. Creo que... ¿De qué está hablando? De ellos porque... ¿De qué habla? Sáquenme a la vieja. ¿De qué hablas? No, Jay Mamón también no se adaptó. No, Jay Mamón nunca supo, no se adaptó, no, no sabe. No sabe. Pero Marley sí. Bueno, Miguel, flamante padre, tampoco. Tampoco, no le interesa. Pero ¿por qué no quiere agregar una red social más a su vida? Para mí hay que reemplazar. Hay que reemplazar. Uno no puede tener todo. No. ¿Es esto o aquello? Esto o aquello. No se puede la todo. Ahora vos no te gusta, negra, pero si tuviese Facebook, ¿sabés lo que sería? ¿Sabés lo que sería esa red social más panzada? No, no, no. No, no, no. No, 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 no me interesa. Es una antigüedad total, discúlpeme. Ay, me encanta que vanguardistas. Me parece una fuera de lugar, estúpida. Pero te muestro a Rabito. No me interesa a Rabito. No me interesa a Rabito. No me interesa a lo que comiste, no me interesa a Rabito y no me interesa a tu pareja. No me interesa a tus hijos, no me interesa a tu vida y no me interesa a tu reunión con los ex compañeros del colegio. No, me interesa. Pero voy al mismo colegio que Maza. ¿Qué me importa? No me interesa. Mentira. Bueno, hablando de pelo menos, quiero hablar de Pokémon GO, pero las preguntas importantes, digo, lo importante no es cómo se juega. Ya sabemos todos más o menos cómo se juega. Si no te lo bajaste, lo escuchaste en el noticiero, tenés que ir a cazar pokémones, hay poképaradas y demás. Pero hay que ir a lo importante. Entonces, en principio, saber por qué se demoró la llegada a la Argentina, algo que muchos se preguntan, y es lo que sucedió es que los servidores, o sea, es un juego que pensemos que lo usan millones y millones de personas en todo el mundo. Es un fenómeno increíble y sobre todo en Estados Unidos, que es históricamente el videojuego más jugado en la historia de los videojuegos en Estados Unidos. O sea, hay 20 millones de personas que juegan todos los días al Pokémon y son activas. Entonces, está para analizarlo desde lo sociológico, también, qué está pasando, ¿no? Ya bastante miramos nuestros celulares como para buscar pokémones. ¿Qué está pasando? Nada. Igual hay nada. O pasa demasiado y uno prefiere quedarse mirando la pantalla de un teléfono, en vez de mirar cosas que son mucho más importantes en el mundo. Hay uno que ya no juega porque lo atropelló un tren por cazar un tremón. Hablemos de la gente muerta. Hablemos de 19 años. Hablemos de cuántos muertos lleva. Uno. Por ahora uno, por el sábado pasado, en la Argentina. Pero en el mundo... No tengo la estadística. Pero está mal que no pongan una estadística. Debe haber una estadística. Es como el megallero. Es imposible que no haya muertos porque vos no podés no morirte frente a eso. Lo que pensaba el otro día, con marido, era que tal vez no tiene que haber pokémones cerca de las vías. No. Sí, bueno. Yo no puedo. ¿Cómo me llamo yo que soy el creador? Matsagi, Maxito. Soy un japonés que está en otro mundo ganando un millón de dólares por día. Un millón y medio por día. Y parece que me vi un... Se puede morir una persona cerca de una vía. Hay margen de error. Hay un margen. Lo loco es que en realidad, o sea, este tema de la geolocalización es un juego de realidad virtual. ¿Qué quiere decir? Que vos vas caminando por la calle y a través de Google Maps te van apareciendo poqueparadas y criaturas que pueden... La poqueparada me hace pensar que es una obra de teatro de Argentina. De Pepe Parada. O sea, claro. Se lo escribió Pepe Parada antes de ir. ¿De Pepe Parada? De Pepe Parada. Me vuelvo loca. La palabra es... ¿Cómo es en inglés? Debe sonar mucho mejor. Pokestop. Pokestop. Sí. Claro, es más linda. O sea, poqueparada es una cosa. Decir que papá está tan mal de la cabeza. Si no lo llevaba. Disfrutaría mucho... No, disfrutaría mucho de esta charla porque él siempre... Pero yankee mal, mi viejo, toda la vida. Estados Unidos es genial, Argentina es una mierda. Pero me hacía reír mucho cuando decía, poqueparada. Pokestop. Claro. Poqueparada. El tema es que a Niantic, a la desarrolladora de este videojuego en alianza con Nintendo, que es la propietaria de Pokémon, que fue serie, que fue videojuego hace 20 años atrás, en realidad había un juego anterior, el Ingress, que ya usaba realidad aumentada y había también lugares en donde la gente se reunía. Por ejemplo, en Plaza de Maya se reunieron 300 jugadores, que está bastante bien, para jugar a un videojuego. El tema es que lo que pasó con Pokémon... No entendían por qué había mujeres con unos pañuelos blancos. Claro. En Plaza de Maya es que no entendemos algunas cosas, pero está todo... La verdad que estamos re felices. Claro, claro. Bueno, es muy loco lo que pasa ahora a nivel mundial, porque 200 millones de personas bajamos el juego, aunque sea, y 2 millones y medio en la Argentina, en todo el país. 2 millones y medio en la Argentina. En todo el país. Claro, porque en realidad, ponle, a ver, te doy un ejemplo. Mi hermana tiene 22 años, estudia ingeniería y los pibes que están de vacaciones ahora se fueron a caminar 4 kilómetros a cazar Pokémones, por ejemplo. Y pibes más chicos que nosotros. Y los padres pobres también. Uno como padre, viste, que siempre justificás la estupidez. Sí. Entonces, yo prefiero que casen Pokémones a que esté tirado en la Play, para que esté tirado en casa. Y es lo mismo, más o menos. Es lo mismo, pero bueno, camina. Sí, ¿no? Yo creo que uno acepta lo que venga, ya está el turno. Para mí no estamos preparados todavía para este tipo... Para mí te van a coger un pibe, te van a coger a alguien por la calle, te van a matar a alguien y te van a robar. No te gastan, te... No robanme. Y que aporte el pavo. Yo ayer tuve un viaje a los indios ranqueles. Hice una excursión a los indios ranqueles. Sí, vení acá. Ayer. Vení, que te van a coger. Vení acá. Pero de verdad, tenés que conocer mucho dónde estás parado. Y yo no sé si uno conoce tanto dónde está parado, para poder ir con tu teléfono tranquilamente y meterte en cualquier lado y que no te pasa nada. Bueno, a eso voy. A eso voy. A la seguridad. De hecho, Miguel, fuera de aire, el otro día nos contaba, pero algo que era interesante es que ya se está hablando de las pokecarnadas. Sí. Que es que, no sé, por medio de un programa o lo que fuera, te dicen así. Sí, hay un... No sabés qué lindo Pokémon que hay atrás del buzón de la calle está de... Y te roban. Y te roban ahí. Por la pokecarnada, este... Bueno, también llegó un poco más. Como bueno. Sí, sí, sí. Andás a ver si eso saturaba a los servidores del videojuego. Porque también, como está la pokecarnada, hay aplicaciones y un montón de sitios que te dicen dónde encontrar Pokémones en el mapa así, general. Y eso saturaba un poco el servidor del videojuego. Bueno, ¿cómo está? Acá algunos me dicen, por medio de Twitter, yo no creo demasiado, digamos, tendríamos que buscar la información y saber si es verdad o no. Dice que se desmintió que el chico estaba jugando al Pokémon GO cuando lo pasó por arriba el tren. No sabemos si es verdad o no. Ya tengo dos que me lo dicen. La familia desmintió. ¿Y qué vaya a decir? Yo como familia digo, no, no, mentira. Mentira. ¿Cómo sabían, aparte, que habrán revisado su celular, la actividad, para saber que en ese momento no era? Claro, bueno. O sea... Es una situación tan tremendamente espantosa que qué sé yo. Igual, una cosa. Cuando yo digo que no estamos preparados, no me refiero solo al Pokémon GO, sino que no sé si estamos preparados... ¿A qué no estamos preparados, decís vos? Para todo lo que nos brinda Internet y todos los datos que nos significa. O sea, como lo hablamos siempre, somos muy inocentes. Eso pasa. Somos inocentes digitales, me parece. Y va a llevar unos años a que entendamos qué está en juego. A que pensemos cuando vamos a subir algo a la nube, si vale la pena subirlo o no, configurar nuestra seguridad en las redes sociales, como un montón de cosas más. Y esto es parte del juego. Ahora bien, ¿qué viene a cambiar Pokémon GO? Eso es lo que tenía ganas de compartir con ustedes. Primero la historia de Nintendo, que siempre fue conocida por la consola y ahora como que con Niantic entra en el mundo del juego, en el celular, que es lo más importante porque todos tenemos celulares y todos jugamos mucho en el celular. Compramos a través del celular, no sé, medimos nuestra actividad física a través del celular y también pasan estas cosas como Pokémon GO. Oye, vos escuchaste lo que dijo, ¿no? Medimos nuestra actividad física a través del celular. Yo no la estaba midiendo. Yo me había puesto, ¿te acordás en uno de los teléfonos? Me habías metido los pasos. Los pasos. Los rompí todos. ¡Pá, pá! ¡Basta de medirme los pasos! ¿Quién te cree que son? ¿Son mi marido? Lo primero que me aparecía, Homeher o algo así. Homeher, ¿qué me importa lo que me estás diciendo? Peor que un marido. Por Dios. Bueno, lo que pasó con Pokémon, no recuerdo que haya pasado con ningún otro videojuego porque no se puede comparar ni con el FIFA, ni con el PES, ni con el Angry Birds, por ejemplo, ¿se acuerdan del Angry Birds? Hermoso. Pero no llegó a ser tan más. La película fue una garcha, ¿no? Sí. Siempre las películas de videojuegos no estaban muy buenas. Sí, exacto. De alguna manera. ¿Sí? A él le gusta. ¡Pero la viste! ¿A ver, la viste? Me impide. ¡Pero la vi! ¿Cómo voy a ir al cine? Perdón, ¿cómo voy a ir al cine? Hay gente en el cine. Yo tengo que hablar de lo que no sé. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? ¡Por Dios! Bueno, ¿qué son las Poképaradas? Entonces son lugares no donde cazás Pokémones, sino donde obtenés Pokébolas. Porque las Pokébolas se pueden comprar o las puedes obtener... ¿La Pokébola es la roja? La Pokébola es la roja. La Pokébola es la roja y blanca. Ahora, a la vuelta de casa, ahí está, a la vuelta de casa tengo un partido obrero muy lindo, donde siempre hay tres personas, más o menos. Ahora es una Poképarada. ¡Vamos! Lugares donde nadie ha pasado más también son Pokégimnasios. Bueno, ¿al Pokégimnasio? Exacto. ¿Cuánto pones de plata para poner un Pokégimnasio? Mira, por ahora el Pokégimnasio, me contaron, creo que estamos hablando del mismo, viene de un videojuego anterior que es el Ingres, donde ya era una parada para los jugadores. Y lo elijan por relevancia, porque es un lugar cultural, porque probablemente tenga algo como que no te podés negar, ponele. No te podés negar. Che Guevara cuando bajaba de Sierra Maestra. Si le entrenaban un Pokémon al lado no se podía negar. Me pensé que Che Guevara sí. Pero el Che era el Che. Sí, sí. Pero bueno, va por ese lado. El otro día me decían que por ahí una Poképarada podría salir 10 dólares. Acá todavía no está funcionando el pago de Poképaradas. Pero imagínate el señor de la cantina del centro porteño, ¿entendés? Que le toque una Poképarada. Claro, porque de golpe se le llena de jugadores que le pueden tomar café. Pero no, el señor tiene que decir un sí o un no. No creo que a cualquiera le toque una Poképarada sin saber. No, por ahí sí. Vos tenés que pedirle hasta pagar algún dinero. El gimnasio es a partir del nivel 5. Y es para entrenar justamente. Yo me estoy entrenando mucho en la Poképarada. Esto es virtual lo mío. Por eso no me ve más delgada. Porque estoy en una Poképarada de Pokémon. Me estoy entrenando el estómago y todo. Bueno, problemas. Hablamos del joven de 19 años que podría haber estado usando el videojuego. ¿Y qué pasa en las escuelas, no? El otro día hablaba con un maestro, con un profesor en realidad de cuarto año de la secundaria. Y me decía que están todos como locos, los pibes. Todo el tiempo jugando en el recreo. Me mostró una foto del recreo en el patio. Y estaban todos mirando sus celulares jugando al Pokémon. Me sorprendió mucho lo que están haciendo. Esto desde una iniciativa oficial del gobierno es que dicen que la tecnología no está mal. Pero hay que controlar a los pibes para que no usen el videojuego. Bueno, obvio. Y bueno, por eso. Pero ¿cómo hacen? Tienen que sacarle los celulares. Y yo creo que sí. Debería estar. No sé cómo es la celular. No entrar al aula con celular. Claro. Deberían estacionarlo, supongo, en la entrada. Claro. ¿Cómo hacen? Estacionamiento de celular. Y bueno, desde el gobierno nacional, desde la cuenta de la Casa Rosada, empezaron una campaña con todo esto para que, después les voy a compartir la foto, con una foto de un Pokémon diciendo que prestes atención y demás. Como que hablaban de par a par, ¿entendés? Claro. Pero bien que prestes atención. Y son en la chateros ellos. Son en la chateros, son Pokémoneros. Sí, de hecho el señor Dietrich el otro día publicó una foto. En bicicleta. Están cazando Pokémones con su hijo, tipo 11 de la noche, y como compartiendo esa actividad, salieron a caminar y a cazar Pokémones. Y el mensaje detrás, ¿no? Se puede andar, bicicleta era. No, no, caminando, caminando, la luz de, había muchas luminarias, no estaban ahorrando en el barrio, parece, caminando bajo las luminarias de, no sé, creo que era Puerto Madero o algo así. Bien. Y para terminar, doy vuelta a la página y tengo una Spotify, no da que Garota de Ipanema es el tema más escuchado después de la apertura de los Juegos Olímpicos. Sí, en Spotify. Eh, cuarenta mil veces por día se escucha la canción. No. Pero no lo escuchaban. Tanto, la gente no lo conocía de antes. La gente, la antes tenía tres mil reproducciones por día. Ahora, después de los Juegos, cuarenta mil. Ay, qué lindo tema, me encanta, igual es un temazo. Sí. Es un temazo. Sí, es un temazo. El que cansa un poco es el tema de los Juegos. Sí. Es un temazo cansador. Pero después nos va a gustar. Exacto. No va a haber nunca ni habrá como el de Italia 90. Ah, una aventura impió. No, no, nunca habrá uno. Bueno, esto es todo, me voy bailando. ¿Baila negra? Y lo bien que baila, ¿eh? Mirá, canta, baila. Para allá. Es Pokémonera, es todo. Toma este Pokémon. Es ella. Chuli Chuli. Gracias. Gracias.